...imágenes de Pamela Cabanillas tras ser capturada en España. El Cuerpo Nacional de Policía la ingresa a la dependencia en Marrocada, custodiada por dos agentes. Y ya en el interior empieza una requisa. Ella en todo momento se mantiene en silencio y luce con casaca negra, encapuchada. Ella ha sido capturada hoy en el distrito de Carabanchel de Madrid, de la ciudad de Madrid, hacia la una de la tarde y en la vía pública. En principio no ha sido una detención violenta, simplemente ha mostrado la sorpresa, pero no ha sido una detención violenta. La hemos detenido en la vía pública, o sea que todavía no hemos determinado con quién podía estar viviendo o quién podía haber estado ayudándola. Pamela Soleil Cabanillas Sánchez, de 18 años, es acusada de haber concretado una estafa a cientos de personas, presuntamente clonando la página de Teleticket y generando entradas virtuales falsas para diferentes conciertos en Lima como el de Daddy Yankee. Al ser descubierta fugó a España y en exclusiva desde la clandestinidad, este fue su testimonio para Panorama. Yo acepto mi error, que estapea a mucha gente sin medir las consecuencias y pido disculpas. Perdón públicamente a la gente que le he hecho mucho daño. La presunta cabecilla de los QR de la estafa tenía orden de captura internacional desde el 14 de febrero de este año por la venta de entradas falsas que concretó entre marzo y octubre de 2022. Ahora está en sede policial, pendiente de ser trasladada a sede judicial, en donde le tomarán declaración judicialmente y antes también en sede policial puede ser oída en declaración. Nosotros en todo este caso hemos estado coordinados con Interpol, la UCN Lima, con el coronel López, para poder llevar a cabo esta detención lo antes posible, de la mejor manera y ahora todo lo que suceda también, por supuesto, estaremos coordinados con ellos. Además de la acusación por estafa en Perú, Pamela Cabanillas fue detenida el pasado 17 de noviembre por las autoridades españolas por presuntamente haber robado bajo la modalidad de tendera, pero el 3 de diciembre fue liberada por considerarse que se trataba de un delito menor. Ya se inició el proceso de extradición de esta joven que tomaría por lo menos tres meses. Apenas PIS de suelo peruano cumplirá prisión preventiva por 18 meses. ¡Vamos!